Cuando me lo plantearon me pareció un desafío interesante y además que estaba relacionado con mi trabajo, soy bromatóloga, trabajo en algunos municipios, en la parte privada también y bueno, imaginate que este cargo está totalmente relacionado con el tema alimentos, a mí entrar a una cocina me resulta muy familiar, así que lo encaré por ese lado. ¿Cuál fue la realidad con la que te encontraste? Porque fuera de cámara comentabas que estás iniciando con el recorrido por el departamento San Justo. Sí, hace muy poquito que estoy como te decía, así que bueno, estoy recién, porque esto tiene como dos partes, una parte que es bastante administrativa, que por allá no estoy muy acostumbrada y después está la parte de auditorías, de salidas, de conocer el establecimiento, el directivo, el referente municipal en cada lugar, el intendente, charlar con el personal que está en la cocina, así que bueno, esa parte para mí es mucho más común, pero bueno, estoy saliendo ahora, como te digo, el departamento es muy grande, pero bueno, esta zona ya casi todas las localidades las he visitado. La principal característica que encontré en los establecimientos o hablando con los directivos es ese, que se está incrementando el número de titulares en el programa. Sí, en estos últimos meses por lo menos hay más demanda sobre eso y bueno, el niño tiene que presentar a los padres del niño un formulario que después se entrecruzan datos y si está abarcado en la situación socioeconómica que requieren para este programa, se los acepta, pero sí, ha incrementado en estos últimos meses. El último número a nivel provincia son 338.000 aproximadamente los titulares del programa. Un programa que ahora, como comentaba antes, ya va a cumplir 40 años, hace 40 años que está en marcha, en febrero del año que viene se cumplen los 40 años, así que imagínate que han pasado un montón de niños comiendo y cubriendo con sus necesidades.